qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de era digital podcast estamos retomando nuestra conversación con Joel Klimper un invitado que tuvimos en uno de los primeros capítulos hace ya más de año y medio pre pandemia tenemos muchísimo de qué hablar queremos saber cómo yo él ha manejado sus negocios desde entonces no tienes otros invitados nos falta no falta si tienen a quién presentarnos estamos abiertos a toda sugerencia y o él es el cofundador de mambo que es una consultora de innovación de negocios que trabaja con unas empresas increíbles y también ahora tiene unos proyectos nuevos que nos va a contar qué tal yo muy bien feliz de estar presencialmente conversando con gente con seres humanos ha pasado bastantes cosas desde la última vez que nos reunimos siento que fue hace 20 años qué tal ha pasado bien o sea dentro de todo agradecido con estar bien de salud en mi familia y mis amigos todo bien también por ese lado que creo que es importante en este contexto hay que agradecerlo y por suerte también en los en los proyectos y las distintas cosas que hemos estado conspirando también han estado divertidas así que feliz de estar acá para compartirlas con ustedes brazo ya vamos a entrar a detalle a todos los nuevos proyectos que tienes también interesantes pero cuéntanos un poco tu experiencia con la pandemia cómo fue esa época cuando resiste las noticias y dónde está para eso para los que no saben o sea y yo él es cofundador ya está en el directorio antes era gerente general de una empresa que se llama mambo que en verdad tenía como 800 colaboradores no no si parece cuando vas a las oficinas todos jóvenes no quiero saber lo que fue para nosotros fue difícil con 40 personas ustedes no sé en qué número estaba en qué headcount tenían cuando pegó la pandemia pero no quiero saber el estrés que fue un manejo de crisis sí pucha la verdad es que me preguntan por esas épocas y les juro por dios que me comienza a dar como un pequeño dolor de barriga este porque fue horrible la verdad que yo siempre justo tuvimos con nicolás que es que es mi socio y ahora gerente general de mambo una presentación al equipo actual de mambo y siempre nosotros una una o dos veces al año hacemos una presentación en la que compartimos toda la historia de mambo poco para que los nuevos también se hagan partícipes de todas las estupideces que hicimos cuando recién comenzamos y que se sientan parte de algo más que sólo el presente de mambo no y es una presentación bien divertida pero pero siempre en la historia había sido como que hacia arriba como que contamos que éramos poquitos logramos más lo tuvimos un cliente y luego un cliente más grande y luego un primer proyecto fuera de perú y siempre era una pero como una historia de un florecimiento ahora la historia es una historia un poco más más paja tiene es dramática porque tiene sea para arriba era nada una una emergencia o sea lo que realmente vivimos empresarialmente que no lo sentimos para nada es único de mambo o sea yo creo que muchísimas empresas han estado golpeadas además de las infinitas que han tenido que cerrar este que siguen siguen así no este pero fue horrible sentir primero a nivel personal lo que yo les lo que yo les puedo decir lo que yo sentí no yo había sido gerente general de mambo por 8 años o algo así desde que comenzamos hasta el 2019 creo que cuando vine al podcast justo estaba accionando en esa transición poco poco después poco después estaba relajado si ustedes ven el vídeo me van a ver a mí que estoy tranquilo pensando que Nicolás la está rompiendo Nicolás tiene que los clientes y yo voy doy ideas si cancela una reunión a él le importa claro ya está haciendo el time sharing en aruba en verdad relajado y pensando en el en en cuál será el siguiente proyecto pero yo no sé si es que el siguiente proyecto será el próximo mes o dentro de cinco años me da lo mismo está esa era la onda en la que estaba en ese momento y estaba además súper agradecido con con el equipo que Nicolás lidera y obviamente con Nicolás también por de alguna manera tomar una mochila que yo lleve con mucha alegría y con mucho entusiasmo pero que no dejaba de ser una mochila finalmente liderar una empresa sobre todo como dicen cuando tiene 800 trabajadores nunca hemos tenido 800 trabajadores pero efectivamente cuando tienes un equipo grande si es una mochila sobre todo si es que eres consciente con que muchas historias dependen de que tú hagas bien tu trabajo entonces si eres consciente de eso tratas de hacer bien tu trabajo y eso es una mochila este entonces yo estaba en el podcast era digital de hace de hace dos años sin mochila pues relajadaso pensando que hago no sé no sé qué voy a comer hoy día no sé qué voy a hacer mañana estaba tranquilo no este y la pandemia de pronto llegó y sentí sentí una cosa que nunca había sentido antes desde que comenzamos mambo que era mucho miedo una verdadera amenaza una verdadera amenaza porque a veces decían oye va a entrar esta empresa este un competidor siempre por ahí alguien me mandaba no están viniendo de chile unos consultores ya como que obviamente eso no va a quebrar a mambo de repente puede ser que crezcas más lento pero no nunca sentí ese tipo de amenazas externas a la existencia de mambo no nunca pensé dentro de dos años de repente mambo no existe eso nunca jamás había pensado y al inicio iban a ser dos semanas la pandemia iban a ser dos semanas iban a contagiar un determinado porcentaje de humano y luego pasaba la ola y volvíamos a la realidad y creo que fue tal vez dentro de ese primer mes mes y medio que nos dimos cuenta o esto por lo menos va a durar hasta hasta el fin de año nuestra experiencia las primeras dos semanas simplemente fueron ni siquiera estábamos replantando un modelo de negocio nada simplemente fue ok en dos semanas volvemos a trabajo y agendamos toda la reunión etcétera se volvió a extender dos semanas y tampoco hubo como esta especie de gran preocupación por el futuro y a la tercera extendida yo me acuerdo que a medio y le dije ya es hora de tomar medidas exacto esto esto no se acaba de acá a tres meses seis meses etcétera ya empezaba a saber estos pronósticos de que esto de repente dura un año dos años dos años y medio que en ese entonces todos decíamos como imposible un año yo él está con una cara de que él la veía desde enero él está haciendo las noticias yo recuerdo mi cumpleaños es 23 de enero y fue el 23 de enero 2020 fue el día que china decretó una cuarentena una cuarentena a wuhan que nadie podía salir yo creo que está en y almorzando con mi familia por mi cumpleaños y que leí esa noticia ya para aquel que locura en una cuarentena decía pucha que 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 bravo el como el gobierno chino que se anima a hacer una cosa así como que una cosa como súper lejana imposible de imaginarme que dos meses después si vamos a estar en esa misma cuarentena nosotros no entonces pero nada volviendo lo que me preguntaban este que envía me estresaron horriblemente no por dormir hoy día y pónganse a pensar un ratito en la perspectiva de nicolás no nuevo general todo un plan sube el ya había sumido y justo antes ya el 2000 a mediados del 2019 por el sitio site no para los que están escuchando hay un capítulo con nicolás aramburu que pueden que lo pueden ver aquí durante la pandemia así por acá por acá va a estar ya buenas este y y nicolás me escribe y me dice hoy este me reenvía no de un cliente hoy vamos a tener que poner en pausa el proyecto dos horas después otro cliente este hemos tenido que cortar presupuestos y creo que fueron 10 días en los que perdimos un poco más de la mitad de nuestros clientes o sea nos fuimos que para los que no saben o sea tampoco es que trabajan con muchos clientes son deals bien grandes con empresas bien grandes las empresas que de nuevo son no sé si más afectadas pero igual de afectadas que las pequeñas en el sentido de que tienen muchísimos colaboradores tienen procesos súper estructurados son bien difíciles de moldear las empresas de digamos migrar a un trabajo remoto empresas que con cientos y no miles de colaboradores que trabajan pero igual la facturación se bajó que tenían que parar todos los gastos para hasta que se estructuren y entonces comenzamos a tener unas reuniones los me acuerdo que fue que fue un domingo en la noche cuando se hablaba de la posibilidad de la cuarentena que nos juntamos a pensar a procesar juntos el miedo no no solamente nicolás y yo sino todo el equipo de liderazgo y luego comenzó esta esta locura de que se iban los clientes y entonces esa onda que yo les que con la que yo vine al podcast acá de relajado no sé que ya voy a ver de nuevo me sentía como si estuviéramos empezando de nuevo no oye que hacemos con aquí le podemos vender algo lo que sea o sea y realmente comenzó un una un espacio bien emprendedor y por un lado teníamos que comenzar a ver los contratos de los trabajadores cuáles vencen no se le va a poder renovar hay que hablar uno a uno con todas las personas además ustedes saben que mambo no es un call center que va a decir ya simplemente no se renuevan los contratos mándales un memo no la cultura es bien importante la reputación la como hace una empresa como mambo que cuida tanto a su a su comunidad de mamberos para lidiar con una situación de ese tipo y entonces esa ansiedad tras ansiedad insomnio dolor de cabeza estrés pérdida absoluta de salud mental este y modo emprendedor es un modo su modo supervivencia diría como como seguramente mucha gente que está escuchando por no quiero que tampoco se sienta como que solamente mambo yo creo que esta cosa absolutamente transversal escucha empatizo demasiado pasamos exactamente por lo mismo básicamente fue ya un día para otro tienes que sacar el excel y rehacer el modelo de negocio y luego tienes que básicamente implementarlo de nuevo para ver cuánta gente la que ya tienes puedes salvar pero para nosotros fue más fácil en el sentido de que y quiero como que mencionar esto para que tú nos cuentes cómo se diferencia el servicio de mambo lo que hacemos nosotros para nosotros fue fácil porque nosotros vendíamos vendemos redes sociales ventas resultados comerciales a través de campañas y metodologías en redes sociales y todo se centraba bastante en crear contenido distribuirlo en redes parte de ese contenido era audiovisual y fotográfico entonces salíamos a las calles a hacer sesiones fotográficas audiovisuales comerciales para nuestros clientes y esa en verdad fue la única parte que se afectó de nuestro servicio nuestro departamento audiovisual que por estar en cuarentena no podía salir a grabar claro y lo que hicimos fue simplemente renegociar con todos nuestros clientes o etago más diseños gráficos entre otras cosas que complementa tuvieron más herramientas para la estrategia y básicamente era renegociamos los contratos todos se mantuvieron igual simplemente le dimos más de las cosas que podíamos hacer de remoto por la computadora y quitamos las cosas que involucraban salir a la calle a grabar a tomar fotos y en verdad hasta nuestros márgenes subieron de nuevo estamos en una industria nosotros que probablemente fue la menos afectada de las menos afectadas por la pero el proceso si fue bien de salió un momento que no sabíamos cuántos clientes íbamos a tener el siguiente mes porque íbamos a renegociar básicamente todos los sí fue como hacer un pitch de ventas de nuevo a los 16 clientes que teníamos claro cómo fue eso para ustedes porque usted vendían una metodología de meses de trabajo con me acuerdo que sus colaboradores hasta se infiltraban en las empresas para evaluar cuáles eran los problemas hacían pasar por el cajero por la persona que trabaja en determinada área de la empresa undercover mira te cuento les cuento un poco este el motivo por el cual tantos clientes cortaron el servicio de mambo en 10 días en ese momento fue precisamente porque en ese momento nuestra nuestra propuesta de valor está muy enfocada en una transformación del largo plazo de la compañía no estábamos prestando necesariamente un servicio cuyo impacto se viera el próximo trimestre necesariamente y eso también a nosotros a nivel estratégico nos hizo reflexionar un poco y si tú ves el mambo de hoy día tiene una mayor diversificación del tipo de impacto que genera tenemos algunos clientes con los que sí tenemos metas que tienen que tangibilizarse en el negocio de la empresa el próximo trimestre no es ahora ahora tenemos eso de alguna manera también para protegernos de cualquier otra cualquier otro shock externo que nos agarró desprotegidos la verdad de ese ese modelo de negocio a nosotros ahora cuál es la la buena noticia que comenzó a ocurrir o las dos buenas noticias que comenzaron a ocurrir en las primeras o sea en las siguientes ocho semanas a las primeras cuatro que fueron las horribles no esas primeras cuatro semanas no no se les ha hecho nadie este qué pasó primero que las relaciones que nosotros habíamos creado con nuestros clientes de tanto tiempo que como sabes son relaciones de mucha confianza con los gerentes generales son los dueños de las compañías con las que trabajamos o con los equipos de liderazgo que comenzamos a por ejemplo a con con textil del valle no con juanjo córdoba gran cliente nuestro de mambo pre pandemia él nos dijo yo no puedo seguir contratando este proyecto de mambo pero no los quiero dejar en el aire por eso yo le tengo mucho cariño a juanjo porque fue mi primera mi primera buena reunión post pandemia de verdad le tengo de hecho incluso hasta le escribimos una carta de agradecimientos estamos emocionados y juanjo dijo mira les cuento yo vamos a vamos a comenzar a hacer mascarillas porque todo el mundo tiene que hacer mascarillas en la pandemia y necesito a alguien que me ayude a hacerlas y de repente por acá debo tener una vamos a ver si este necesito alguien que me ayude a hacerlas y nosotros que naturalmente mambo no se dedica a la gestión de un proyecto de mascarillas nosotros nos encargamos no tenemos la confianza en 10 años de mambo de que podemos este encargarnos de todo aquello que pase de la fábrica para afuera entonces tú tú fabricas las mascarillas y nosotros nos encargamos de convocar diseñadores para los diseños nos encargamos de tomar las fotos nos encargamos de buscar influencers nos encargamos de negociar con rapi y sencosud y esto y nos encargamos de poner los precios y nos encargamos de de buscar un operador logístico y él dijo ya y yo yo solo les les puedo pagar un porcentaje de las ventas ni siquiera les puedo pagar un fee y dije 100% aprobado o sea 100% aprobado y Nicolás se encargó de los diseños y yo me creé en la parte comercial y arrancamos un proyecto 100% variable en el que quienes gestionamos el proyecto éramos Nico yo el equipo directamente o sea no es que vaya entonces contratemos un super equipo enorme para esto ahí un poquito entre todos que te habías olvidado de esa etapa de emprendimiento que el sueño ya yo ya dormía bien este y acá pues pasé a dormir mal justo hace un ratito le decía como estás durmiendo para mí uno de los grandes síntomas de como estás es como duermes porque en mi caso particular cuando duermo mal estoy mal este además de que además de toda la ciencia que hay detrás de que es un hecho de que si en tu vida estás durmiendo mal te vas a enfermar y todas esas cosas horribles entonces claro había pues este que presentarle una propuesta para entrar a rapi de las mascarillas el jueves si estamos martes bueno si no puedes si no hay si no hay para dormir tienes que llegar el jueves porque tienes que vender mascarillas porque ganas de las ventas entonces se nos reanimó por un lado ese espíritu emprendedor este y por otro lado el proyecto fue un éxito o sea vendimos no tengo el número acá pero decenas de miles de estas mascarillas que además súper buenas con tres capas de protección este y claro ¿no? coolmas que lo pueden encontrar en la web y con esos ánimos de esa primera buena reunión con Textil del Valle comenzaron a surgir otras más y hacia mayo o junio algunas de las empresas que se habían puesto en modo ¿no? riesgo ante la pandemia inacción a ver qué pasa defensa de pronto algunos comenzaron a decir oye tengo que trabajar en remoto ¿a quién le puedo pasar la voz para que me ayude? quien sabe cultura oye ¿cómo se llamaba este judío que vino? entonces nos nos comenzaron a llamar hacia mediados del 2020 comenzamos a cosechar un poquito el el haber pregonado transformación por tanto tiempo en tantos foros en tantos eventos en tantos proyectos con tantos mamberos con tantos clientes en tantos lados yo no he parado de hablar con Nicolás y con el resto de mis socios y el equipo de Mambo 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 por tanto tiempo que cuando llegó el momento en el que la transformación de las empresas pasó de ser optativa a ser obligatoria por la pandemia la gente dijo vamos a llamar a Mambo y obviamente los fees que nos podían pagar eran la décima parte de lo que nos pagaban antes de la pandemia pero eran fees eran clientes hemos aceptado el año pasado hubo un periodo de tiempo en el que básicamente era como que paga lo que puedas pagar o sea realmente ese era un poquito nuestro esquema nuestro sistema de pricing de mayo a agosto del año pasado fue tú di cuánto puedes pagar obviamente es una caricaturización y por ahí algunos proyectos con empresas que fueran digamos menos afectadas por la pandemia por ejemplo una empresa enorme de seguros Zürich en Ecuador nos contrató un proyecto con los precios antiguos y era como la mitad de la facturación de Mambo y obviamente cada vez que había una reunión con la gerente general de Zürich era como vamos a hacer la mejor presentación de nuestras vidas porque el riesgo de que nos diga el proyecto hasta acá no más es altísimo entonces eso creo que también fue obviamente una experiencia muy estresante pero ahora que ya terminó ese estrés igual recuerdo con cariño haber tenido la oportunidad de vivir de nuevo esa onda claro en nuestro caso también nos dejó esta evidencia de resiliencia que no habíamos vivido antes la historia de la agencia en nuestro caso también fue para arriba y fue una crisis absoluta cuando vino el COVID y tomamos todas esas decisiones que dijo Diego pero cuando terminó me acuerdo tener esa sensación de orgullo de en verdad que mérito haber podido sobrevivir a esta cosa y haber tomado todas las decisiones que tomamos que a largo plazo abrieron muchas pernas y terminaron en nuestro caso hasta haciéndonos más rentables de lo que éramos terminando el 2020 Nicolás y el equipo de cultura de Mambo en Mambo tenemos un personaje que es el Fantas Mambo que es como nuestro personaje cultural una maravilla de ser que tiene toda una historia y tal y diseñaron un Fantas Mambo como que súper musculoso así y decía yo le saqué la mierda del 2020 y eso fue como que le mandamos uno de esos a todos los mamberos y en verdad sí me acuerdo que si bien yo había estado en el comité de cultura que había diseñado ese ese arte digamos ese mensaje igual yo también lo recibí en mi casa o sea yo también estaba en la lista de mamberos entonces me acuerdo que salgo a la mitad de una reunión como que un ratito tengo que ir a recibir algo a la puerta y me acuerdo que recibí la tarjetita y me quebré como que en verdad me sentí o sea yo con Nicolás yo también había diseñado ese mensaje o sea de cierta manera era un mensaje de nosotros mismos para nosotros mismos pero me acuerdo que dije lo logramos sobrevivimos el miedo que sentimos de quebrar de cerrar o de que fue de mambo la pandemia nos 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 afició y como crees que ha cambiado la pandemia la manera en la cual no solo trabajan ustedes sino también tus clientes o todas las empresas en general porque si bien creo que ya estamos volviendo a un escenario normal entre comillas pre pandemia si creo que hay cosas que han cambiado cosas que tal vez ya se han engranado en la sociedad por ejemplo creo que antes la gente no consideraba viable home office o siquiera como que part time en oficina part time en casa me acuerdo que nosotros antes reuniones de ventas era reunión de ventas que por lo menos recién estabas conociendo al cliente potencial o a la persona no había forma que le digas oye nos mandamos por un zoom no tenías que manejar a sus oficinas a su fábrica o a su fábrica lo que sea y entrar en una conversación en persona hubiese sido tal vez una falta de respeto sugerirle oye tengamos un google meet un zoom un teams eso por ejemplo es algo que se ha quedado luego también creo que la gente muchas personas por lo menos si consideran viable y hasta más productivo trabajar en casa algo que si odian de trabajar en casa algo que he escuchado tal vez ustedes que son bastantes y trabajan con empresas grandes la gente si siente que en casa un problema es de que como tienen todo el día agendado en reuniones no tienen como que tiempo a solas para avanzar el trabajo porque es todo está cronometrado todo está registrado te tienes que reunir acá tienes que reunir acá y no hay mucho como que mucha libertad tampoco en ese aspecto son algunas cosas que yo he notado que por lo menos se han quedado tú que notas o que aprendiste con toda esta investigación que probablemente hacen con sus clientes si mira bueno más allá de lo obvio del trabajo remoto al que nos hemos tenido que adaptar como todo el mundo creo que este esto que les contaba de que Mambu comenzó a tener una una bonita explosión comercial como les digo no con los con los fees de antes pero a tener una micro bonanza de mitad del 2020 también llevó a que ya comenzamos no solamente a pensar en qué hacemos la próxima semana sino ya a pensar el modelo de Mambu para los próximos cinco años comenzó a ver unas dinámicas de planeamiento que teníamos en las noches también y Nico planteó una manera muy chévere de resumirlo que era la triple R y ponía la foto de Rivaldo Ronaldinho y Ronaldo en el campeonato en el 2002 y era la triple R que era vamos a hacer una nueva estrategia para construirnos más relevantes más rentables y para poder operar en remoto era relevantes rentables remotos y y era la triple R y Nicolás hasta el día de hoy le encanta poner su foto de Ronaldinho este y y en verdad si fue una estrategia muy muy clara porque porque estamos en cualquier decisión que tomamos era construye hacia triple R eso o no construye hacia triple R pero está en full remoto porque yo no creo que es más productivo que remoto era lo que pasa es que esa R de remoto no es no es simplemente apretar un botón y volverlo remoto sino es como 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 es Mambo remote first ¿no? exacto principalmente remoto facultativo más que y como y como lo diseñas para no matar Mambo porque una muchas empresas que han dicho ya simplemente lo pasas a remoto y luego dicen ¿por qué se me está yendo toda la gente? ¿por qué la gente está desmotivada? ¿por qué ha bajado la productividad? es porque han han simplemente como que querido cambiar de formato sin diseñarlo ¿no? entonces nosotros por ejemplo ¿qué incluía esa R de remoto? incluía nosotros ustedes se acuerdan cuando visitaban las oficinas de Mambo y había una energía muy alegre muy llena de sentido del humor que de la cual te podías sentir parte si tú estabas teniendo un mal día en alguna cosa pesada en cualquier momento podías levantar la mirada y pasaba alguien en un skate o alguien había llevado un perro o habían unos patas ahí matándose la risa o pensando un brainstorm para un cliente ¿y cómo haces eso en remoto si no lo diseñas? ¿no? entonces ¿qué cosas por ejemplo ocurrió? y aquí quiero aprovechar el espacio para felicitar a Alvaro Begozo y a Diego Vázquez McLovin que son del equipo de cultura que sostuvieron la cultura mambera durante la pandemia y por ejemplo crearon un noticiero nosotros teníamos la reunión de las 12 nuestro ritual más importante de Mambo era en una época todos los viernes al mediodía cuando comenzamos a trabajar de lunes a jueves nosotros los jueves a las 6 y 12 para mantener las 12 y entonces hicimos una cosa que se llamaba R12 Express era aprovechando Instagram Live creamos una cuenta que se llamaba Reu de las 12 solamente para los mamberos y no solamente para los que trabajan en Mambo también para los que habían dejado de trabajar en Mambo ojo mantener la comunidad viva Mambo TLB y entonces a las 8 y media de la mañana recién te estás despertando deprimido seguramente ansioso vida de mierda de pandemia alguna noticia fea de repente algún mambero su tío está en UCI o sea contexto realmente trágico y de pronto tenías un noticiero donde McLovin el líder de cultura de Mambo decía bueno mambero bienvenidos a su noticiero R12 Express hoy día no sé qué y él comenzaba a acompañarnos como comunidad y tenía entonces no sé algunas estupideces por ejemplo era hoy día vamos a entrevistar a Yusef Simon y se conectaba a Yusef y él decía Yusef cuéntanos qué cosa hay en tu refrigeradora y entonces eran las primeras entonces se levantaban las primeras 20 minutos creo que duraba 15 minutos no me acuerdo pero veías a McLovin además como que como como un noticiero como si fuese una tele atrás ese episodio 31 minutos ese tal cual esa misma onda y y veías y Yusef decía bueno acá está y mostrabas las cosas podrías de su refrigeradora y esa uso ese ejemplo para ilustrarles cómo se diseñó que la cultura mambera no se vaya a perder al momento de apretar un botón y digitalizar la olora remota no no perder ese tipo de cosas ese tipo de rituales ese tipo de diseño para que la gente igualmente así esté sola en sus casas en una cuarentena que igual se pueda sentir de alguna manera contenida abrazada por la cultura mambera que nos abrazaba a todos en las oficinas y a la cual ahora estamos volviendo en la medida en la que las autoridades nos lo están permitiendo esta reunión que te conté que hemos hecho con Nicolás para contarle a todo el equipo la historia de Mambo ya fue la primera creo que fue la semana pasada o hace dos semanas la primera presencial desde el 2019 ¿no? entonces ya estamos volviendo a eso pero pero si nos aseguramos de esa R de remoto pensarla bien para que no se pierda esa cosa tan bonita que habíamos creado en Mambo presencial ¿no? ahorita como están híbrido hay un determinado número de días que todos tienen que ir a la oficina es solo para reuniones importantes eventos bien lo primero que tengo que subrayar aquí es que una vez que se estabilizó Mambo ya me regresé al modo sigmochila a poder dormir ¿no? ya más tranquilo entonces por eso estoy acá me ven relajado entonces Nicolás comenzó a a diseñar pocha en verdad se ha armado una cosa muy especial en Mambo con un equipo de liderazgo súper súper chévere un comité de ritmo le decimos nosotros y ahora hay una onda híbrida donde puedes trabajar en remoto pero donde ya se está comenzando desde cultura a incentivar la presencialidad los martes por ejemplo hay los los martes en Mau por Mau de la Rosa que es uno de nuestros directores y Mau siempre es el que propone entonces hay como una onda cultural de que los martes Mau te dice que vayas a la oficina y tienes que ir y ya se genera una dinámica chévere y ahora están comenzando a ver cada vez más de estas ¿no? pero en un momento teníamos vamos a ver si es que lo digo bien ya pero teníamos a una mambera ecuatoriana trabajando desde Argentina para un cliente en Bolivia en una empresa peruana ¿no? y ese es el tipo de cosas que teníamos un cliente en Bolivia atendido principalmente por una mambera ecuatoriana viviendo en Argentina para una empresa peruana pucha en verdad ese tipo de cosas las mantenemos hasta el día de hoy el captar talentos fuera de Perú y nada bueno eso creo que es algo especial y clientes también ¿o no? porque ustedes tenían una oficina en Ecuador creo que en Argentina una época para atender clientes argentinos y ecuatorianos hoy día también la triple R ronaleño Rivaldo y Ronaldo este también viene por el lado de poder dar el servicio si el día de mañana un cliente en México los contrata pueden dar servicios de la oficina de acá ya no tienen que ir ahí nos vamos a la otra R de rentables o sea como como hacemos una estructura menos costosa antes digamos bajo mi liderazgo laxo en términos financieros que nunca ha sido mi objetivo la rentabilidad y creo que siempre con Nico conversamos que como mi rol como líder de Mambo con todos mis aciertos y múltiples errores que si quieren un día podemos hacer un podcast de 5 horas para contarles todos mis errores este nunca estuvo muy enfocado en la rentabilidad mi rol era más como que la creación de la marca Mambo fue lo que yo siempre he estado tratando y es una marca principalmente hacia los mamberos y a partir de eso o sea si hay gente que quiera trabajar en Mambo y a partir de captar talento luego you deliver un resultado al cliente y luego estás vendiendo lo que haces para ti mismo es un círculo virtuoso entonces obviamente en la pandemia no puedes decir ya no me interesa tanto ser rentable entonces ya si podemos operar un proyecto para la aseguradora Zurich en Ecuador pero lo operamos mirando los costos bien y hay que hacer un pasaje ese pasaje lo tiene que para el cliente o sea si hay que hacer un buen todo muy muy medido y ahora Mambo o sea Mambo ahora post pandemia está siendo más rentable que nunca antes o sea la herencia que ha tenido al final la pandemia para Mambo es que hoy día Mambo está desde una perspectiva de negocio más sólido que nunca antes hay algunas cosas que todavía nos inquietan de cómo asegurarnos de que la cultura se mantenga muy vibrante pero por ejemplo también estamos en récord no solamente de rentabilidad para un récord de rentabilidad para una empresa mediana tampoco es que estamos en la bolsa pero nos está yendo bien en la perspectiva de negocio pero también nos está yendo muy bien en la perspectiva de los clientes están muy contentos esa es la R de relevantes entonces nuestro servicio está teniendo un impacto positivo tenemos cliente tenemos un cliente Terbol muy grande en Bolivia que es un ejemplo de que nos contrató un proyecto chiquitito en la pandemia y como fuimos relevantes nos contrató un segundo proyecto y ahora tenemos varios proyectos con ellos y la relevancia obviamente impacta en la rentabilidad y el poder trabajar bien en remoto si es que eso no daña la motivación de la gente también te permite prestar un buen servicio y ser relevante entonces en verdad es como Ronaldinho Rivaldo y Ronaldo o sea están ahí no son cosas separadas entonces en verdad si no se dio súper bien con el sistema híbrido por lo menos eso siento con el trabajo full remoto que estuvimos buen tiempo prácticamente desde que empezó la pandemia hasta agosto de este año en 2021 estuvimos todos trabajando en casa que fue un cambio interesante por un tiempo de haber estado todos los días y en una agencia con un montón de personas fue un cambio bonito también poder trabajar tranquilo en casa algunos días pero ya después de cierto tiempo llegó a saturar y ahora estamos en esas oficinas bien bonitas pero en verdad las personas del equipo solo tienen que venir acá martes y jueves y si quieren pueden venir el resto de días de la semana y antes de eso hicimos una encuesta a todos los de la agencia a ver quiénes querían venir a una oficina antes de alquilarla dijimos como que ya quiénes en verdad pueden salir de casa y fuera de algunos puestos que en verdad no requerían salir de casa porque están en su computadora editando videos o haciendo páginas web por ejemplo y una persona o dos que en verdad COVID era un tema relevante en su familia casi todos en verdad ya estaban listos para venir pero con este sistema híbrido en el cual quieren tener la facilidad la libertad de trabajar en su casa cuando lo requieren pero también quieren compartir relaciones de trabajo en persona obviamente la cultura si se vive más cuando ves a alguien en persona está haciendo una actividad acá jugamos fullito de mano entre otras cosas entonces es como best of both worlds está sacando en verdad lo mejor de trabajo remoto y de trabajo en oficina y poco a poco creo que estamos aprendiendo dónde están los límites entre eso y se complementa mejor y creo que el mundo se está moviendo ahí muchas empresas ya están dando la libertad de trabajar en casa pero también tienen oficinas y ya se vuelve un tema de bueno si estás quedándote en casa tal vez estás quedando atrás en el organigrama o en la cultura y en las relaciones versus las personas que sí se están viendo en persona todos los días claro bueno y te imaginarás o se imaginarán mejor dicho que cuando cuando vimos que estábamos gestionando bien esa triple R y el tema remoto y la experiencia y el noticiero y como un el noticiero como un ejemplo no es que ¿qué hicieron en la pandemia? solo el noticiero no hicimos un millón de cosas esa fue bonita se imaginarán que apenas funcionó oye hay que comenzar a hablar de esto a nuestros ex clientes oye mira hemos hecho esto acá y el BCP nos contrató para gestionar el trabajo remoto de sus programadores este y comenzamos a de alguna manera lo que estábamos como siempre hemos hecho en ambos lo que aplicamos y que vamos aprendiendo con nuestra cultura con nuestro equipo comenzar a vendérselo a nuestros clientes y generar un loop ahí es bien especial ¿no? eso estamos haciendo lo que nosotros es bien interesante no te copies resolver nuestros propios problemas y luego productizarlos ¿no? volver los productos obviamente lo nuestro no tiene nada que ver con cultura tiene que ver más que nada con hacemos marketing digital hacemos growth marketing y lo aprendemos aplicándolo para nosotros mismos y luego lo productizamos y lo volvemos para algo vendible a nuestros clientes tal cual es importante ese loop que a veces la gente se saltea de de tú mismo conocer lo que estás vendiendo porque es la mejor manera de de no tener que mentir a la hora que te pregunten algo es como que ah no eso ya lo y poder juzgar si es una buena solución o no no es lo que te siento solve your own itch en inglés ¿no? entonces si si tú no tienes el problema luego no puedes juzgar si la solución es buena o no o también desde el inicio es un problema o sea muchas personas empiezan negocios porque creen de que las personas tienen esta frustración este problema luego se pasan meses años creando un producto creando un servicio invierten dinero invierten tiempo estrés pero luego lanzarlo en el mercado y darse cuenta como que en verdad a nadie le importa nadie quiere que le resuelvas eso o no tal vez nadie quiere que lo resuelvas de esa manera como tú dices así es correcto bueno y igual o sea estas respuestas que les he venido dando son mi memoria digamos de alguna manera alterada por el estrés no sé si es que he sido absolutamente está traumado pero les propongo que vuelvan a invitar también en algún momento a Nicolás para que para que comparen si los niveles de estrés postraumático exacto qué tanto él la vio igual que yo pero sí fue una etapa compleja de la cual estoy igualmente agradecido de haber salido sanos y la otra cosa que les decía que la otra buena noticia un poquito conectando con las cosas que estamos haciendo ahora también es que este entorno tan horrible de la desigualdad social la cuarentena que empobreció a tanta gente el la crisis climática ver las mascarillas este que no eran reutilizables esta mascarilla le he dado yo duro duro y está un poco suciado compren compren por este ni te las venden el ver las mascarillas desechables en el mar las noticias de los incendios ya la la pandemia nos acentuó un poco también a nosotros el sentido de responsabilidad de no solamente hacer nuestros proyectos con nuestros clientes que tienen un impacto transformacional sobre todo a través de la gente que los clientes contratan o que tienen de clientes a su vez nuestros clientes sino comenzar a hacer oye como nos involucramos en mejorar más nuestro entorno nuestra comunidad el medio ambiente la gente o sea como 10 años de mambo que a su vez tiene eso es un montón de activos los que mambo construido casi ninguno en el sentido estricto de activos financieros sino activos la marca el network los mamberos y mamberas que han pasado por nuestra comunidad clientes el know how aprendizaje todos los proyectos que hicimos incluyendo los que no le funcionaron al cliente nos generan un aprendizaje es una bolsa grande de activos que puedes si es que eres un tarado abandonar esos activos o puedes decir oye acá hay activos como los como los pongo a trabajar en algo entonces teníamos una preocupación por el entorno ambiental y social y teníamos una gran canasta de activos entonces como pones a trabajar esos activos para impactar positivamente a tu entorno esa fue la pregunta que nos hicimos ya desde mediados del año pasado cuando cuando comenzamos a ver que mambo si iba a salir con vida de todo esto además uno de esos activos en esa canasta de activos es la experiencia que tuvimos incubando desde mambo uff no solamente con el equipo de mambo sino también con nuestros socios pollo claudia micaela pero de alguna manera ya habíamos nos habíamos demostrado que lo que aprendíamos a hacer en mambo que hacíamos para claro o para scotchank también lo podíamos hacer para los perros o sea que los perros no tengan como pagarte si les creas una marca luego puedes crear la marca de comida uff el e-commerce la plataforma de adopción hablar con el comercio para tener una sección uff en el comercio y de la nada de una pizarra uff existe hoy día uff existe y además el 2020 ha sido nuestro año récord de más perros a los que hemos ayudado hemos ayudado a dos perros no mentira hemos ayudado a más de si no me equivoco algo así como 20 mil perros como 350 mil soles en dividendos caninos le llamamos nosotros que es plata para los albergues comida etc entonces con eso con esa bolsa activos y con esas ganas de impactar positivamente nuestro entorno fue que comenzamos a pensar oye quizás en estos siguientes 10 años de mambo nuestro equipo de proyectos que era un poquito lo que yo siempre veía también desde mambo oye que otras cosas nuevas podemos hacer de repente lo podemos escindir de mambo y crearle a mambo una hermana que la hemos llamado lucha y lucha es nuestra fábrica de empresas en las que el planeta invertiría es un poquito como lo hemos cuando dices fábrica o sea técnicamente que no es una incubadora no técnicamente es un startup studio es una es una organización que se dedica a sistemáticamente crear nuevas organizaciones desde cero no es que agarran una que ya existe y la pasan por la incubadora para que crezca sino simplemente parten desde la ideación en base a un problema que ustedes encuentran en el mercado correcto ahora no normalmente un startup studio digamos se especializa en algo yo soy un startup studio de e-commerce voy a hacer empresas de e-commerce nosotros la primera especialidad que hemos escogido es que queremos que sean empresas sociales o al menos empresas certificadas como empresas B es decir empresas en las que el planeta invertiría empresas cuyo crecimiento le convenga a la tierra ¿cómo defines eso? es bien subjetivo ¿no? no no es bien subjetivo de hecho parte de hablar de una certificación de un tercero independiente ilustra que estamos buscando ser lo menos subjetivos posibles y que realmente podamos verlo como algo no publicitario sino como algo cuyo impacto se pueda medir ¿cuál sería esta lista de problemas? ¿son una empresa BIC? ¿o tipo sociedad BIC? sí la sociedad BIC es el formato legal claro que se está sugiriendo para este tipo de organizaciones de beneficio le llaman pero bueno me han hecho un par de preguntas voy a tratar de responderlas en orden lo primero es el tema de cómo mides el impacto ¿no? y una de las cosas que hice bueno si bien tenía una bolsa de activos eso no significa que yo diga esto acá es todo ya tengo todo lo necesario para hacer un startup studio de empresas de impacto acá hay un buen pedazo de ingredientes en la bolsa de activos los últimos 10 años pero un startup studio a diferencia de una consultora de innovación como Mambo necesita de otros activos de otros skillsets que Nicolás y yo y mis socios no tenemos o no teníamos ahora los estamos construyendo empezando por plata si es que están de acuerdo entonces punto número uno hay que ir a buscar no solamente ir a no es como para comenzar un startup de oye necesito no sé 20 mil dólares para comenzar este proyecto un restaurante y tal sino necesito diseñar una metodología de generación de fondos para todas las 5 empresas que queremos hacer al año no es poca cosa entonces qué cosas si hay en la bolsa de activos de Mambo qué clientes de Mambo si saben cómo cómo pensar esto entonces Aldo Ferrini gerente general de AFP Integra gestiona fondos internacionales enormes de las empresas y luego gestiona las inversiones de las AFPs y tal Aldo tenemos esta idea y tal Aldo dijo me apunto y pasamos a ser socios de Aldo en lucha entonces agarramos a un cliente de Mambo que además siempre había sido habíamos sentido como parte de la comunidad de Mambera y comenzamos lucha con Aldo entonces ya en el equipo ya no es Nicolás y Joel tratando no sé qué sino Nicolás y Joel y Aldo Ferrini con lo cual a la hora que vamos a buscar a otros inversionistas la gente dice chévere Nicolás y Joel pero no me convencen tanto para hacer un proyecto de esta naturaleza que requiere más inversión pero necesitas más ingredientes más cosas en esa mochila más respaldo que además nos jodíamos que respaldo incluye a Aldo la palabra entonces con eso esas son las estupideces de Mambo de las que no nos así lo convenciste tú Nicolás así lo convencimos ojalá no sé bueno entonces ya estamos con Aldo y lo otro es bueno si queremos especializarnos en estas empresas conscientes empresas sociales teníamos que hablar con Carla Grados que es la fundadora de Kuner en el Perú esta red de emprendimiento social una capa de capa que además habíamos tratado de contratar en Mambo un millón de veces sin éxito y que le dijimos oye Carla queremos hacer una fábrica de empresas sociales y ella está haciendo su segunda maestría en Oxford y desde allá remotamente aprovechando también la R de remoto dijo me apunto entonces ya estamos los socios de Mambo pero como que aditivados con Aldo Ferrini y con Carla Grados entonces ya se armó una cosa y con ese pequeño grupo hicimos comenzamos a visitar posibles inversionistas a contarles el sueño de oye los problemas sociales y ambientales necesitan empresas que por diseño quieran resolver el problema de así como hicimos WUF para ayudar a los perros y esa es la empresa de los perros bueno hagamos la empresa de los ríos hagamos la empresa de los migrantes venezolanos hagamos la empresa de los campesinos hagamos que hay infinitos problemas y tú me preguntas ¿cuál es esa lista de problemas? bueno hay una lista oficial que no es perfecta pero está buena que es la lista de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 17 objetivos que tienen acción climática fueron por la inversión por el dinero antes de definir cuál iba a ser ese primer negocio dos o tres negocios o sí claro o sea fuimos por la inversión a a contar de alguna manera el sueño de aprovechar todo lo que hemos hecho en Mambo para crear empresas rentables no es hacer ONG hacer empresas rentables cada una de ellas tiene que ser una empresa rentable pero que por diseño su operación sea una operación que cuando el planeta tierra como entidad hipotética vea y diga ojalá esa empresa le vaya bien ¿cómo haces eso? porque acá están escuchando personas que probablemente hasta ya tienen una idea quieren hacer un restaurante un app un producto tienen la idea están más avanzados que lo que era lucha en ese momento cuando fueron a buscar la inversión y no pueden conseguir un inversionista para salvar su vida en cambio tú estás diciendo como que no tengo ni una idea de negocio tengo un movimiento una idea social un pitch sí ¿cómo puedes ayudar a alguien que está escuchando eso como que no sé si sea una táctica cómo presentas el valor la visión para convencer a alguien de lo que quieres hacer mira yo creo que hay un montón de lugares de los que se puede aprender esto aquí un lugar importante es este tema de Sistema B Sistema B es una organización sin fines de lucro global que ahora es partner de lucha que estamos trabajando con ellos de hecho nos fuimos a buscar a Pedro Tarak que es uno de sus fundadores argentino increíble que habíamos conocido en Mambo en algún momento en alguna de las eventos no sé algún día para algo me serviría esta tarjetita oye Pedro ustedes quieren hacer quieren convertir a las empresas típicas que solamente se preocupan por sus accionistas en empresas conscientes que se preocupan por sus trabajadores por el medio ambiente por la comunidad por el impacto hacia atrás que tienen tus proveedores etcétera ¿qué tal si es que creamos una fábrica de organizaciones para que hayan crear empresas B desde cero que nazcan como empresas B y él le encantó la idea y dijo oye yo los ayudo entonces una de las cosas que le podríamos decir a la gente que le interesa ese tema es oye averigua cómo funciona ese proceso de certificación de empresa B de hecho nos hemos puesto de meta que todas las empresas que lucha de alguna manera construye sean organizaciones B y ese assessment ese cuestionario que esa medición que tiene sistema B que además es gratuita o sea el hacerte el autoanálisis es gratuito ya después si te quieres certificar tiene un costo pero ahí pueden surgir un montón de ideas por ejemplo tú mencionaste alguien acá quiere hacer un restaurante ¿no? ya por ejemplo ese restaurante ¿cómo va a hacer su gestión de residuos? definitivamente en el assessment del sistema B va a encontrar una parte para eso ¿a quién va a contratar? ¿va a contratar a quien sea? o de repente podría escoger contratar a migrantes entonces es un restaurante que cuando crece ayuda a la población migrante que está absolutamente abandonada en primer lugar por su país corrupto autoritario bla 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 chavista en un segundo lugar por también lamentablemente la xenofobia la que se enfrenta en el lugar al que llegan entonces si hacemos un restaurante yo diría oye ¿por qué no hacemos un restaurante? que hay una empresa B que leí no me acuerdo el nombre pero que en su mission statement decía algo así como no contratamos gente para hacer brownies hacemos brownies para contratar gente me encantó entonces ese es el tipo de cosas que estas empresas conscientes tienen que tener básicamente a la gente que quiere emprender yo le diría oye buenazo que quieras hacer un negocio y que quieras ejercer y que eventualmente te quieras comprar una casa más grande y eso pero tómate el tiempo de pensar de qué manera ese negocio podría hacerle bien al entorno que es lo constructivo hacerle bien al entorno es probablemente lo que te va a mantener motivado que eventualmente te va a conseguir esa casa absolutamente absolutamente y ahora ¿cuál es el riesgo? quedarte en como que en el capítulo falso falso publicitario de decir no sé en ese restaurante ya no usamos cañitas y entonces en el marketing afuera somos eco-friendly pones una foto de un árbol y con el logo es que creo que justamente como muchas empresas están como subiendo ese tren de las modas sostenibles o de la caridad por así decirse las empresas son un paso más adelante de tomar un compromiso bajo estatutos de oye somos serios o sea no es que se nos ocurrió un día donar tanta cantidad a otras personas o simplemente se nos ocurrió hacer tal actividad aislada a fin de año sino sistemáticamente queremos resolver ese problema y bajo estatuto y hay consecuencias y hay un tercero independiente al que no le puedes decir ya oye pues si te pago 200 mil dólares pues no puedes decir que soy empresa B o sea no existe esa ruta ¿no? entonces y se vuelve cada vez más difícil certificarte y tal ahora digamos todo el mundo de las empresas el mundo gigante de las empresas luego está el mundo de las empresas que se publicitan como empresas con propósito pero que realmente no lo tienen lamentablemente son casi todas luego tienes el mundo de las empresas con propósito que si tienen un propósito como por ejemplo Mambo que es una empresa con propósito que tiene un modelo de impacto y tal pero que no está certificada como empresa B y nos hemos puesto en meta que no acaba el 2022 sin estar certificados en Mambo como empresa B porque esta hermana de Mambo lucha así como como agarró y aprendió de Mambo y se configuró de los de todos los activos que Mambo había construido ahora lucha también le puede enseñar de vuelta a Mambo con todo lo que lucha está haciendo se genera ¿no? una bonita dinámica ahí entonces luego te decía todas las empresas empresas que mienten y dicen que tienen propósito pero no lo tienen empresas que si tienen propósito pero que no están certificadas empresas certificadas como empresa B que he dicho se pasó ahí hay un rango porque necesitas 80 puntos en el assessment pero luego puedes seguir subiendo y volverte cada vez más consciente a pesar de que ya tienes el sello y luego dentro de ese mundo hay una cosa más chiquita que es las empresas sociales que son empresas que ya su operación está pensada tiene un matrimonio con resolver un problema social o ambiental esas son las que lucha quiere hacer obviamente quizás partiendo de hacer una empresa normal luego la certificas pero pero nacen con un fuerte una fuerte conexión con un problema que quieren resolver por ejemplo este desde en esta en este digamos primeros nueve meses de lucha o sea realmente nada desde que hemos empezado pero ya hemos configurado una primera empresa que se llama Juana es una empresa de cannabis y de cannabis medicinal y que está buscando no solamente normalizar el cannabis para desbloquear el bienestar que puede tener en la sociedad sino también en general descriminalizar las plantas en general que no tienen por qué ser fomentar el autocultivo fomentar los productos naturales que pueden acompañar a la gente en sus crisis de salud mental no sé si vieron que en Perú el 2020 hemos sido el país del mundo con mayor nivel de ansiedad de todo el mundo estudio grande global Perú los más ansiosos eso fue antes antes de las elecciones el estudio o sea para que se hagan una idea entonces nada ahí hay una empresa que está ahora en vías de certificarse como empresa B y que podremos luego trabajar temas de reforestación y ahí hay una empresa que es una como hija de este proceso lindo de lucha ¿qué otras organizaciones están surgiendo dentro de lucha? ha surgido una empresa que se llama EMA o Escuela Mambera que es la versión educadora si quieres de la filosofía Mambera entonces tenemos talleres cursos juegos de mesa cursos digitales etcétera enseñando conciencia transformación y con todo un foco también en resolver los problemas que se enfrenta la gente y todas las cosas que no enseñan en ningún lado de conciencia de transformación que en Mambo hemos aprendido en el tiempo ahora la estamos productizando a través de EMA que también está en vías de certificarse como empresa B después ¿qué se certificaría ahí? como que o sea ¿cómo mides el impacto o bajo qué digamos parámetros tienen que ustedes comprometerse en cuanto a impacto? cuando tú analizas el assessment de sistema B por ejemplo tienes un capítulo de trabajadores a quienes contratas y por qué cómo es el proceso podría haber ahí un tema de diversidad después puedes tener un tema de modelo de negocio oye un porcentaje de nuestras ventas van para becar en este mismo contenido a esa determinada población tienes un tema de proveedores con quienes escoge EMA a trabajar tienes un tema ambiental de que puedes medir las emisiones de carbono que tiene tu operación y tratar de no sé por decir cualquier cosa plantar un árbol por cada alumno entonces hay muchas formas de volver tu empresa una empresa consciente pero como decía hace un rato una empresa consciente no necesariamente es lo mismo que una empresa social que es una empresa que quiere resolver un problema cuál si es una empresa social que también es parte de la familia de lucha juntas una empresa de educación sexual integral para niñas y adolescentes en América Latina entonces es un proyecto que si bien no comenzamos nosotros directamente desde lucha sino que es un proyecto que empezaron tres chicas maravillosas y una de ellas había estado con nosotros en Mambo entonces nuevamente el baúl de los activos de las relaciones que hemos construido en todas estas historias y les propusimos oye estamos comenzando esto de aquí nos encanta el proyecto que tal si somos socios y ahora estamos juntos trabajando en esto y para que tengas una idea de cómo se comienzan a generar los links que bonitos un ex cliente de Mambo Gerardo Ríos VP de Procter para toda América Latina o sea un pata un high shot de P&G que veía always en no sé cuántos países y pampers y tal ahora es un inversionista de lucha y un advisor de juntas ¿no? entonces ese es el tipo de dinámicas que suman las personas correctas comienzan a sumar así como se sumó Aldo y se genera un efecto dominó de la misma manera los nuevos proyectos que Mambo va haciendo pueden encontrar en esas empresas o en esas personas a advisors sponsors o inversionistas de estos otros proyectos y se genera una especie de dinámica de impacto positivo donde ojalá cuando ojalá me vuelvan a invitar dentro de dos años o tres años a compartirles el impacto de lucha podamos decir oye nuestro proyecto de los migrantes venezolanos ha logrado impactar en la vida de 50 mil migrantes nuestro proyecto de educación sexual ha logrado impactar en la vida de si ustedes entran al tiktok de juntas por ejemplo van a ver que tiene varios videos que tienen más de un millón de reproducciones y sin invertir en publicidad ni siquiera sé si existe publicidad en tiktok ustedes me dirán pero pero para que se hagan una idea o sea si tú tienes un sistema educativo que no genera educación sexual y tienes una familia conservadora y una religión y toda una cosa que hace que los niños y niñas pasen por una infancia y una adolescencia sin acceso a educación sexual integral bueno pues que cuando agarras el celular y se encuentren con el tiktok de juntas les provean de esta educación sexual integral que si bien tiene la palabra sexual y mucha gente piensa que es que enseñan no sé temas sexuales estrictamente la educación sexual integral tiene que ver con la manera como los niños y las niñas y adolescentes se relacionan entre ellos como generan autoestima como todas esas cosas que decantan luego en una sociedad llena de feminicidios y violencia de género y yo estoy feliz porque termino aprendiendo de juntas me preguntabas hace un año que esa educación sexual integral te decía no tengo idea no entonces nosotros también como emprendedores tú lo mencionaste un rato que te motiva eso ese impacto motiva yo estoy súper feliz súper energizado de poder trabajar este proyecto de migración el WUF este proyecto ahora estamos el lunes nos estamos yendo a madre de dios estamos comenzando un proyecto lindo de reforestación volviendo a ese tema de como muchas personas empiezan un negocio sin consideración alguna sobre el impacto que va a tener en la sociedad y lo hacen simplemente porque quieren un mejor carro un mejor hogar que son razones válidas igual para empezar un negocio una mejor vida para ti y tu familia si haces un negocio que tiene impacto social te va a tener motivado vas a igual lograr esas cosas y algo que mencionas me recuerda a un libro que leí de Blake Mikowski que es el fundador de Tom's tiene un libro que se llama Start Something That Matters y te habla de cómo se vuelve más fácil crear un negocio cuando legítimamente tiene un propósito social porque como tú mencionas estas personas increíbles como este gerente director que me mencionas se van sumando al movimiento a la empresa porque está teniendo un impacto positivo en el mundo y quién no se quiere sumar quién no quiere invertir su tiempo a ayudar el mundo entonces de nuevo las personas como tú entre muchas otras que tienen estas empresas les va a ir mejor se les va a hacer más fácil crear un negocio porque están haciendo algo mejor para el mundo y las personas reconocen eso y se van a sumar también las comunidades obviamente para el marketing siempre va a servir ayuda para sacar videos en TikTok también ayuda pero lo importante es lo otro las personas que se van a sumar ayudarte sea con su capital con su tiempo con su expertise ayudarte a crecer este movimiento y de hecho fíjate que tú has usado la palabra movimiento y no yo a pesar de que lo hemos diseñado como tal o sea un movimiento es muy importante que no tenga muchas barreras a la entrada es decir que cualquier persona que quiera ser parte pueda ser parte Mambo sobre la marcha lo hemos tratado de volver lo más movimiento que hemos podido pero a la hora de la hora para ser parte de Mambo en algún momento o tienes que trabajar en Mambo o haber trabajado obviamente o tienes que contratar a Mambo y no hay una ruta para invertir en Mambo Mambo no está haciendo nunca fundraising para invertir en Mambo porque siempre nos hemos financiado en nuestro propio cliente en nuestra propia operación cuando hemos diseñado lucha y hemos pensado cómo cómo podemos hacer que esto de aquí crezca orgánicamente y se materialice por distintos lugares y tal entonces lo primero que hemos hecho ha sido realmente decir oye que hay muchas maneras de ser parte de Lucha o sea que a ustedes a todas las personas los invito si entran a luchala.org van a ver que puedes inscribirte y así sea compartiendo las cosas que estamos haciendo ya tenemos una pequeña comunidad en redes sociales de alrededor de dos mil personas que no hemos invertido en publicidad ni nada simplemente se han generado PR un poquito de PR entonces ya hay una primera gente que se siente parte de Lucha luego tenemos a la gente de los proyectos tenemos a la gente en Woof tenemos a la gente en Juntas en Juana en Emma tenemos a gente en los distintos proyectos que estamos creando que si bien súper importante que todos se sientan orgullosos de hoy yo soy parte de Juana pero también soy parte de una comunidad que se llama Lucha y eso hace ahorita no es tan relevante en el día a día pero cuando se comienza a manifestar oye Juana quiere hacer un e-commerce pero Woofie hizo uno conversen se comienza a generar una dinámica de aprendizaje donde dos empresas no tropiezan con la misma piedra donde el talento eventualmente alguien imagínate que está en Juntas cinco años dentro de cuatro años ya siento que mi rol en Juntas acabó de repente esa persona con toda su energía y todo su aprendizaje puede liderar otro proyecto de lucha la gente que trabaja en Mambo también es importante que se sienta parte de la tía Lucha ¿no te acuerdas que era hermana? que se sienta parte ¿por qué? Carlitos Romero que ha estado siete años en Mambo ahora es gerente general de Juana Gonzalo Yrigoyen que ha estado cinco años en Mambo es gerente general de EMA Vanessa que ha estado tres o cuatro años en Mambo lidera todo un área de desarrollo de productos y operaciones en Juana y se comienza a generar una dinámica en la que ahora Gerardo cliente de Mambo inversionista de lucha y vamos creando más cosas ahora estamos creando una cosa que se llama el fondo lucha eres inversionista te interesa el planeta te molesta ver el incendio forestal te jode la idea de que ese incendio ocurra pronto en Perú como ya está ocurriendo pero que se vuelva una cosa más grande eres un inversionista venezolano que te molesta ver entre Chimbote y Trujillo a los venezolanos caminando con sus hijos encima a 80 kilómetros del siguiente grifo invierte en el fondo lucha invierte en la empresa migrante te particularmente sientes que los perros se parte de la comunidad voluntarios de WUF o invierte en WUF Mart el e-commerce entonces se comienzan a generar muchas y mi compromiso es que cada vez existan más maneras más puntos de entrada para que el movimiento pum y cada vez y qué pasa cuando entra alguien al movimiento nutre todo un sistema es como que le estás poniendo un un este estás fertilizando el el suelo en el que tanto están sembradas las otras cosas como el que vas a sembrar las futuras cosas no entonces en septiembre del 2023 cuando sembremos una nueva empresa de lucha quizás en este momento para resolver un problema de saneamiento quizás en este momento para resolver un problema de la atmósfera quizás en este momento hay problemas o sea tendría que vivir un millón de vidas para ser suficientes empresas para la cantidad enorme de problemas que existen que están descritos en este marco de los objetivos de desarrollo sostenible pero lo que hoy es en septiembre del 2023 las empresas nuevas que sembremos en lucha van a estar sembradas sobre un terreno más más productivo que el de hoy y en el 2025 más productivo que el de 2023 así cuando cuando queramos hacer una nueva empresa cada vez las pro y eso es lo lo interesante de un startup studio que es que cada empresa nueva que tú siembras de alguna manera tienes que tratar de que recoja un entorno un ecosistema más que incremente las probabilidades de prosperar claro que también va desde el parte de cómo diseñar el startup y luego también cómo gestionarla o sea poner todos los hábitos y superiorizar que tenga los procesos adecuados para que tenga éxito así es y ojo y especializarte yo no puedo agarrar y decir vamos a hacer empresas sociales voy a hacer un e-commerce siguiente empresa una inmobiliaria siguiente empresa una pesquera ¿qué aprenden? o sea tienes que luego comenzar a pensar en cortes transversales de especialización para que te vuelvas especialista en alguna actividad en algún proceso hay algunas cosas que ya sabemos hacer bien crear una marca movimiento como Mambo o como Woof o como Lucha ya no somos unos genios en eso no estamos escribiendo libros al respecto ni nada por el estilo pero nos sentimos cómodos en ese capítulo servicios pero vamos a ir buscando otras maneras de volvernos especialistas como les digo para que cada empresa nueva que nazca tenga una mayor probabilidad de prosperarnos entonces hablando de ese tema y fácil tocando también y volviendo a la lista esta de los objetivos de las Naciones Unidas ¿qué oportunidades ves de negocios sociales? o sea sé que mencionaste de que hay un millón pero de lo que has investigado tal vez las que te interesan a ti que todavía lucha digamos no se ha metido en ¿qué te llama la atención? a mí me interesa ¿o qué vertical de las que mencionas en las cuales se quieren especializar ves como una oportunidad? yo creo que si estás lo suficientemente despierto a la hora de mirar tu entorno aunque sea de leer las noticias vas a encontrar suficientes problemas la mayoría de los cuales te deberían frustrar a mí personalmente el tema ambiental me pasa de vueltas los incendios cuando veo las fotos o sea para mí el incendio forestal me toca todas las cuerdas de de frustración siento que es simbólicamente muy protente se está incendiando el mundo hay fuego donde no debería haber entonces simbólicamente me parece súper fuerte tiene un impacto sobre muchas vidas todos los animales que están ahí están muriendo quemados hasta las huevas horrible espantosa historia tienes pérdida de biodiversidad y luego el incendio además tiene un componente atmosférico de emisiones que calienta más todo y que genera a su vez más problemas climáticos entonces y sociales o sea mucha gente dice no hay que hacer cambio climático no importa la gente no el cambio climático va a ser y eso es un hecho científico la principal crisis social la principal fuente de crisis social del siglo XXI y ya la está haciendo ya comenzaron a ver la gente yo cuando ahora cuando veo estas horribles tragedias climáticas que están habiendo en el mundo una parte de mí es optimista y dice quizás esto es lo que necesitamos como humanidad no más antes hace 10 años de repente el cambio climático era un poco más conceptual no dentro de 20 años de repente van a haber más incendios ahora como que está más tangible la cosa entonces para responder de una manera más concreta a tu pregunta el tema ambiental yo creo que lucha tiene que hacer algo importante ahí y vamos a trabajar muy duro para lograrlo para por ejemplo proteger nuestras reservas naturales para hacer proyectos empresariales que cuyo éxito protejan a la amazonía a mí me llama mucho la atención y en líneas con lo que tienen con EMA el tema educativo o sea para mí así como para ti tal vez es el tema del ambiente el calentamiento global y todo eso para mí el tema educativo es algo que toca todas esas cuerdas que tú mencionas te invitamos a ser parte de la comunidad de EMA puedes ser un advisor puedes ser inversionista puedes ser un mentor puedes ser un alumno puedes compartir nuestras cosas en redes sociales pues con lo que ustedes ya saben de educación que sé que no es poco pueden ser parte de EMA o sea a eso me refería hace un rato con tratar de invitar a todo el mundo a que no haya nadie que quiera resolver un problema social o ambiental que no pueda ser parte de lucha ahora tenemos un ancho de banda por ahora o sea hicimos un primer levantamiento de capital y tenemos un primer presupuesto y hemos armado un equipo de la puta madre en verdad estamos súper contentos con el equipo que hemos armado en lucha y hay mucha gente que nos escribe y dice oye yo quiero trabajar en lucha lo cual para mí siempre en Mambo es un gran síntoma porque cuando mucha gente quiere trabajar en tu proyecto las probabilidades de que luego puedas trabajar bien son altas porque tienes mucho talento mucha gente capa con la que luego puedes crear cosas entonces también hay mucha gente que nos dice oye yo tengo una idea o yo tengo un emprendimiento tú hace un rato me preguntabas entonces no son una incubadora pero ¿qué pasa cuando viene alguien y dice oye yo ya comencé con mi socio o con mi socia y estamos haciendo estos viveros para poner en los techos de los edificios y están abiertos a todo entonces quizás más adelante en lucha pueda pasar también a un modelo de ser y es una idea que a mí me interesa bastante un güey combinator social o sí no sé si es que hay ese nivel de ya tantas tantas compañías a la vez pero sí que lucha sea tu co-founder quieres comenzar un proyecto asóciate con lucha y vamos a sacarlo adelante te pongo un ejemplo porque siempre para cada idea que tenemos tenemos una cosa que decimos ahora en lucha hemos incorporado en lucha algunos comportamientos nuevos algunos valores nuevos que en mambo no eran tan no debían ser tan protagónicos pero tenemos un comportamiento que es experimentar rápido ¿no? que es importante a la hora de hacer startups ustedes lo conocen para validar aprendizaje perfectamente quizás en el servicio de mambo también la experimentación es clave pero no diría que es uno de los comportamientos más importantes el aprende y enseña de mambo quizás es más importante que el experimentar rápido el aprende y enseña de mambo si nos lo hemos lo hemos importado en lucha entonces ¿qué cosa estamos haciendo en el experimentar rápido? por ejemplo esto que te digo de que lucha sea tu co-founder recibimos este año un mensaje de Karen Schwartz oye yo quiero hacer mi marca mi empresa quiero hacer mi empresa he hecho alguna vez un piloto hemos vendido unos vestidos y tal y me interesa trabajar con mambo mi proyecto empresarial ¿no? Karen pues ustedes saben tiene literalmente millones de seguidores principalmente mujeres este y tiene una capacidad convocatoria y de influencia enorme por lo cual las marcas más grandes la contratan para hacer su imagen ¿no? entonces nosotros decimos oye chévere que quieras contratar a mambo para esto pero mambo tiene una hermana que se llama lucha que podría ser tu socia lucha ¿qué te parece si creamos una empresa y le damos un componente social? ¿no? Karen ¿qué problema te gustaría resolver? y ella nos comparte su relación con la violencia de género con lo que ella ha experimentado con lo que ella ve en la sociedad con lo que ella le gustaría dejarle a sus hijas oye ¿por qué no hacemos una empresa que aproveche la imagen y la comunidad que Karen ha construido pero que por diseño sea una empresa B que ayuda a las mujeres y ya ¿qué hacemos? vamos a investigar el problema de la violencia de género un mes a presupuesto de lucha investigando el tema bueno esos son los datos dos tercios de todas las mujeres peruanas han sufrido violencia de género en los últimos cinco años la cuarentena lo incrementó en tanto ya tenemos un primer brief de problema de la violencia de género en el Perú lo vemos con Karen Karen obviamente todos sabemos que la violencia de género es terrible pero una vez que ves las estadísticas las historias ya te compromete un poquito más con el siguiente paso del proyecto siguiente paso del proyecto oye ya ¿qué oportunidades hay? de negocio ya no del problema de negocio oye Karen podría ser una marca de ropa Karen podría ser una marca de XYZ hay distintas categorías en las que podría Karen ser la imagen y decirle a sus seguidoras oye tenemos esto siguiente siguiente paso ¿qué modelos de impacto podría haber? podría ser una empresa que solo contrata a mujeres que han sufrido violencia de género y las rehabilita económica porque mucho de la violencia de género no solamente es el acto traumático psicológico sino es luego la exclusión financiera que eso puede significar para las mujeres entonces podría ser que contratemos mujeres en el proceso productivo de las posibles prendas que podríamos hacer o podría ser que nuestro canal de atención al cliente en nuestro e-commerce esté entrenado para atender casos de violencia de género y que nuestro modelo de impacto está en que el otro día y que chévere porque la mayoría de emprendedores empieza con el que quiero vender ropa quiero vender muebles quiero vender medias quiero vender cualquier tipo de ofrecer un servicio etcétera pero esto los hace pensar a empezar con el por qué por qué me quiero meter en este rubro por qué quiero y sin querer queriendo por lo menos desde la perspectiva de marketing empezar con el por qué y darle propósito a la empresa es una cosa mucho más eficiente el primer paso de toda iniciativa de marketing toda campaña y eso trasciende también a la cultura o sea que alguien entra a una empresa y dice no estoy acá vendiendo sostenes y no estoy tratando de erradicar un problema social así es y entonces ya tenemos un por qué muy claro pero luego lo hemos aterrizado al brief de problema ahí hemos hecho una alianza con las Naciones Unidas o sea fuimos a buscar a la ONU y le dijimos oye ustedes tienen sus objetivos de desarrollo sostenible explíquenoslos queremos queremos ayudar o sea queremos queremos este contribuir con lo que ustedes todo el día dicen de los ODS de los ODS nosotros le queremos hacer empresas a los ODS lo menos que pueden hacer es ayudarnos a entenderlos entonces cuando entramos a violencia de género la oficina de acá de la ONU en Perú nos dan datos información para que nuestra investigación no sea buscar en Google porcentaje de violencia de género en Perú sino para entender más profundamente el problema entonces el problema tiene posibles oportunidades de negocio tiene posibles modelos de impacto siguiente paso previo a constituir todo lo que le estoy diciendo es previo a constituir la empresa es un proyecto de lucha en ese momento le llamamos un proyecto el proyecto puede quedarse ahí o puede superar el siguiente paso que es oye vamos a un piloto ahora que ya tenemos el problema que ya tenemos a Karen en este caso que tenemos esta posibilidad de oportunidad y armamos rápidamente experimenta rápido un e-commerce con unas prendas un MIP claro un par de assumptions del hipótesis tenemos una hipótesis de que si es que Karen dice en sus redes sociales esto aquí va a pasar esto aquí lo vemos entonces hicimos un piloto el mes pasado y si no me equivoco vendimos más de 50 mil soles sin invertir en publicidad de unos productos X que todavía no eran sin una marca piloto piloto pues piloto objetivo return of knowledge retorno de aprendizaje no de negocio y con eso decimos oye el problema nos entusiasma esa socia nos entusiasma nos encanta trabajar con Karen hay muchas oportunidades de negocio que podríamos hacer además Karen conoce a muchas personalidades en otras partes del mundo que tienen ese mismo nivel de comunidades y podrían hacerse cosas monstras en ese sentido o podrían sumarse otras personas como Karen que también quieran hacer esto en fin tenemos un piloto que ha sido un éxito siguiente tema captación de talento entonces esas comunidades de lucha de dos mil personas que te dije que ya tenemos decir oye estamos trabajando un proyecto con Karen para combatir la violencia en género postulan 50 personas y ya contratamos a las primeras dos cofundadoras de esta ¿y cuál es tu rol dentro de todo esto? ¿el mío puntualmente? sí lo digo más que nada porque suena igual de emocionante que podría ser abrumador simplemente estar involucrado en 15 negocios ¿no? sí yo quería también tocar esa pregunta que es como ya saliéndonos un poco de mambo y de lucha y llegando un poco a Joel o sea alguien puede estar escuchando esto y como que Joel estaba estresado en pandemia entendible luego todo está bien y aparentemente ahora con 5 negocios más y todo esto de acá como no está abrumado cuando yo persona que estoy escuchando esto estoy tratando de sacar mi restaurante mi marca de polos x y y z y y no puedo avanzar es que quizás yo he transmitido la idea equivocada de que yo estoy liderando todos esos proyectos ¿no? y no es para nada así por eso le decía que la parte clave de todo esto aquí era el talento Carlitos Romero es gerente general de Juana no es eh eh project manager de Juana y luego yo le digo Carlitos este tiene que hacer esto acá porque estoy estresado con las ventas de agosto de Juana no Carlitos manda y Carlitos tiene un directorio y yo voy a ese directorio y yo opino pero la mochila de Juana no es mía yo tengo la mochila ahora de lucha que me encanta es una mochila eco-friendly este repelizable certificada empresa B ¿no? este y y mi rol activo es en esta parte de los proyectos buscar buenas oportunidades de impacto buscar buenos socios como Karen en este caso o como Hanshe que es me encanta ese proceso hacer pilotos oye ¿por qué no hacemos un piloto al toque de esto aquí Karen? así que entonces entonces ya ahora ¿qué pasa? ahora este este proyecto maravilloso que no podemos hacer muchos proyectos a la vez normalmente ahorita estamos haciendo tres proyectos a la vez que además tienen que estar en distintas etapas uno está entendiendo el problema tiene un equipo que ve un poquito más los problemas otro está haciendo como que diagnóstico de mercado y posibles oportunidades benchmarks etcétera trabajando con sistema B que nos ayuda también a ver benchmarks y otro está operando pilotos MVPs etcétera ¿no? que dicho se pasó una vez que ya haces un MVP para Karen de un e-commerce con un operador logístico y tal más adelante puedo hacer otro al toque ¿no? mucho más fácil y eso que se lo hicimos bien rápido ahí también así como como hace un rato agradecía a McLovin y Ale acá tengo gracias a Lucía Salem del equipo directora de proyectos de lucha que la máquina este entonces yo estoy un poquito acompañando ese funnel y digo acompañando y no liderando o sea si estoy eso lo aprendí bastante en Mambo de empoderar a la gente ya como ellos que también es mi socio en Mambo es el socio que me ha acompañado de Mambo a lucha o sea él al igual que yo de los partners de Mambo está enfocado en lucha al igual que yo igual me entero de Mambo y trato de aportar valor en Mambo cuando soy convocado cuando se me ocurre algo pero las ventas de Mambo de este mes tú no estás ahí empujando la aguja no son mi responsabilidad ¿cuál es tu día a día? ¿cuál es jugar con tus perros? jugar con mis perros punto número uno de mi vida sin lugar a dudas me conoces y después es explorar oportunidades ¿dónde las encuentras? al inicio leyendo atento caminando conversando con gente aquí de repente alguien después me va a escribir veo que alguien pone algo en redes sociales alguna pregunta y digo esa pregunta ¿por qué estará preguntando eso? indago fastidio y voy buscando busco problemas soy un busca problemas en esa parte del proceso luego durante el proceso hay owners de cada etapa del proyecto y los fastidio incomodo ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos esto? como que ese es un poquito mi rol pero siempre siendo muy respetuoso de esas personas y de su trabajo y no yo sé que si es que yo me pongo a tomar muchas decisiones esa mochila se va a volver más pesada porque la gente después va a decir oye yo ¿y la verdad ¿qué hacemos? me ha asegurado de que lucha nazca súper con líderes muy muy empoderados en cada parte del proceso y otro rol que a mí me encanta es así como busco problemas busco talento o sea ya cuando el proyecto de Karen para seguir con ese ejemplo necesitan líderes me encanta el proceso de conversar con gente y decir tú eres o tú no eres me encanta ese proceso disfruto disfruto mucho esa parte de conversar con personas y apostar no puedo equivocar ¿no? pero apostar a la experiencia que he tenido trabajando con mucha gente en Mambo con muchos mamberos mamberas para poder identificar entonces por ejemplo ahorita hay una chica increíble que se llama Nacha que está entrando a liderar el proyecto de Karen y ya entró y está con energía y estoy súper contento de que entrevisté a casi 35 personas con un sistemita que me he comprado de 10 dólares que se llama Calendly ah obvio nuestra web tiene Calendly obvio ya no hay este ida y vuelta de puedes a las 3 no no puedo puedes a las 4 y media y tengo Calendly 1 de 15 minutos claro es más la otra vez que nos juntamos nos mandaste un es una maravilla que me ha resuelto gran parte de la vida será hace rato y está Nacha que está pronto y luego hay otra chica más que también se va a sumar de repente más adelante y estoy súper feliz de que esa empresa al igual que Juana al igual que Emma al igual que Juntas las veo y digo pucha son lo están haciendo mejor de lo que yo lo podría hacer porque mi naturaleza no es tan gerencial operativa mi naturaleza yo no diría operativa porque eso sería desmerecer un poquito el rol que ellos tienen son Carlitos es el referente de la cultura en Juana no es solamente operativa él es el líder de ese movimiento tú lo ves a él hablando en el podcast de cannabis de no sé qué él es el que él está comprometido con esa lucha nosotros a cada uno de estas acá le llamamos que son luchas distintas entonces cuando tú me preguntabas la gente que está diciendo oye pero cómo hace que él para estar metido en tantas cosas sí puede ser abrumador pero si te pones a pensar en ese sistema salvo el funnel de proyectos ninguna de esas organizaciones depende o sea yo estuve la semana pasada descansé unos días descansé jueves viernes y este lunes estuve en Colombia y tú crees que a alguno de alguna de esas empresas le importó que yo estuviera o sea claro y en qué momento hay tres inversionistas a decir oye oye cómo va cómo van mis mil dólares en X negocio a ver si es que es un inversionista específico de Juana a quien le hacen la pregunta es a Carlitos porque Carlitos es el gerente general que presenta en el directorio trimestral y en esos directores están representados los inversionistas y uno de los inversionistas es lucha lucha es invierte tiempo y recursos en investigar en pilotear y etcétera y a cambio de eso tiene acciones de las empresas que nacen y luego defiende sus acciones en esos directores igual por el rol que tú has dicho o sea un inversionista diría yo creo yo él escoge mejor las empresas que crean no tanto gestiona las mejor porque esa no es la naturaleza de él no sé cómo hacer no sé todavía cómo hacerlo bien o sea ahorita reconozco que lucha está en un estadio tan temprano lucha es el MVP ahorita lucha es todo lo que les acabo de decir es versión 0.1 9 meses entonces dentro de 5 años yo de repente les puedo decir no lucha decide así por ejemplo hoy día hemos tenido una primera dinámica muy interesante en el equipo porque tenemos hay actualmente 5 candidatos de nuevos proyectos para arrancar en noviembre ¿cómo escogimos los primeros proyectos todos los que hemos hablado ahora ¿cómo los escogimos? fue ya arranquemos con Karen ¿les parece chévere arrancar con Karen? ahora sí arranquemos cero método ahora ya hicimos un primer sistema de puntajes ¿no? y entonces hay un proyecto de mindfulness interesante como un shark tank sostenible interno ¿no? entonces este ya 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 estamos teniendo un método ahí otra otra cosa que hemos diseñado con Aldo y ahí nuevamente la importancia de tener de haberlo convocado a él es una cosa que hemos llamado la ronda mambera que es un terminado todo el proceso de proyecto desde identificar el problema oportunidades pilotos modelo de impacto captar talento hacemos un primer momento y decimos oye ¿fundamos la empresa o no la fundamos? ¿y qué hacemos ahí? así no sea realmente necesario porque ya puedes tener inversionistas interesados en invertir en esa empresa decimos los socios de Mambo y de Lucha tenemos que meternos la mano al bolsillo para cada proyecto nuevo skin in the game claro ah que chévere el nuevo proyecto de reforestación si constituye 10 empresas al año no ahora hay un filtro yo mismo tengo que agarrar de pronto cuando quiero proponerle a los socios de Lucha o de Mambo eso es clave comenzar una nueva empresa yo mismo tengo que renunciar dependiendo de lo que se necesite de repente a uno o a dos o hasta tres meses de sueldo claro que eso lleva a un tema que te quería mencionar tal vez hay alguien escuchando esto y diciendo como que ya Joel tiene esta empresa Mambo que ha crecido por tiempo pero no solamente Joel la tiene Joel tiene ingresos por esa empresa no sé cómo dividirán sus dividendos o cómo funcionará todo eso y luego tienen Lucha y todas las empresas que son manejadas por Lucha a través de Lucha que es una apuesta a largo plazo correcto cuál es tu relación y estudias más personal con tus propios ingresos o sea hay muchas personas que creo que no pueden fuera de las personas que no pueden darse el lujo de las personas que sí pueden darse el lujo que no optan por una visión a tan largo plazo para digamos generar estos ingresos mira yo me siento en muchos sentidos muy afortunado de hecho incluso antes de emprender yo siento que nací en una familia en la que no me iba a faltar nada o sea eso es un primer punto que sería muy muy carente de tacto de mi parte no reconocerlo luego de eso yo he vivido mi sueldo en Mambo que comenzó una chiquita se fue la mierda con la pandemia se recuperó un poco y luego tuve un par de meses en los que creo que no tuve sueldo fue un mes no me acuerdo algo así y que tuve que convencer a inversionistas de invertir en lucha para decir oye yo voy a tener ese sueldo o sea parte de la inversión de la gente que ha invertido en lucha es que yo tengo un sueldo no es un sueldo para nada o sea siempre han habido personas en Mambo y ahora en las empresas de lucha que pueden ganar más que yo pero es suficiente para pagar mis cosas y seguir jugando el juego de hidroelmo tranquilo y lo importante es que al yo tener una participación en lucha que tampoco es mayoritaria o sea estamos los socios de Mambo está Aldo está Carla está inversionistas o sea al final es una empresa y por eso también nos va a ser fácil certificarnos como empresa B porque también su accionariado es súper como democrático ya y además estamos diseñando un esquema de stock options para el equipo en fin toda una cosa bien chévere y pero como yo tengo acciones en lucha cuando nace la empresa con Karen indirectamente también soy accionista de esa empresa solamente que no es que yo digo sino que yo estoy representado en lucha en esa empresa a través de lucha entonces mi apuesta es a largo plazo si es que a las empresas les va bien significa por diseño que están contribuyendo a resolver un problema social o ambiental entonces voy a estar feliz de que esa empresa algún día alguna de estas ojalá me pague un dividendo o un bono o lo que sea porque si es que me puede pagar un dividendo es porque está reforestando es porque está contribuyendo con las ¿cómo ponderan el estar bien la empresa en el sentido de bien de ayudar a la sociedad versus bien de generar ingresos porque es un balance ¿no? es un balance y la magia está en que se nutran y que no compitan o sea es un error pensar en el impacto como un costo para el negocio más bien tienes que ojalá y esa es parte de la a lo que aspiramos no sabemos hacerlo perfectamente bien todavía ni creo que vayamos a saber hacerlo perfectamente bien todavía pero eventualmente tú tienes que lograr que tu modelo de impacto contribuye alimente tu modelo de negocio que la gente te escoja por eso por ejemplo que la gente sepa que tus tu arepería contrata a mujeres migrantes venezolanas y por lo tanto prefieren comer ahí esta noche y por lo tanto vendes más de lo que hubieras vendido sin eso ya no es un costo es una fuente de ingresos por ejemplo en ese hipotético caso no sé si es que el proyecto migrante está todavía temprano suena a que se siente porque podría ser pero ¿me entiendes lo que te digo? es un error decir ya bueno entonces hay una cosa que se llama hay un libro muy bueno que se llama Better Business que recomiendo muchísimo que cuenta todo el proceso de cómo funcionan las empresas B y habla en un capítulo de la diferencia de compensatory good versus intrinsic good o sea de hacer el bien para compensar un daño versus que intrínsecamente lo que estás haciendo es bueno ahí está la clave yo o sea por ejemplo en este piloto que hicimos con Karen y que sigue al aire y que sigue vendiendo muy bien las prendas que usamos en el piloto son unas prendas que importamos técnicamente yo no me siento cómodo con no saber exactamente cómo fueron fabricadas esas prendas muy importadas una página web yo quiero ahora que ya pasamos a constituir la empresa y que pasamos la ronda a Man Bear y que ya tenemos el talento y tal ahora vamos a saber tú vas a comprar aquí y vas a saber exactamente cómo se fabricó de dónde viene qué impacto ambiental tiene qué gestión de agua tuvo todas esas cosas entonces a la hora de que en el futuro seguramente en marzo del próximo año Karen le esté diciendo a su comunidad oye ahora tienes esto 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 también va a poder decir y somos una empresa certificada que está ayudando a las mujeres de esta manera te preocupa el medio ambiente tenemos la certificación de cómo fabricamos nuestras cosas entonces es es un atributo diferencial de tu empresa de tu marca captas talento como así Nacha ha aceptado trabajar aquí no aceptaría trabajar en cualquier lado una profesional de ese level porque sabe que estamos buscando hacer algo muy positivo para nuestro entorno para la sociedad entonces a la hora de la hora cuando tú me preguntas por la remuneración yo creo que tu pregunta habla tácitamente de la remuneración financiera pero te imaginarás que esto de acá claramente tiene una remuneración no monetaria muy potente para mí y para todos los que estamos siendo parte de lucha que es despertarnos toda la mañana y sentir que estamos trabajando para que el planeta esté mejor ese es un privilegio sin precedentes leo una noticia de del cambio climático o leo una noticia de migración o leo una noticia o veo un perro en la calle abandonado y no me quedo con la que cagada del mundo se está yendo de la mierda sino que digo por suerte mi trabajo tiene que ver con esto y mejor aún es privado que a mí me gusta mucho poder trabajar en entornos privados porque técnicamente también podría decir ya este vamos a postular al congreso y luego tengo mi amigo Alberto de la hunda que me contaba cómo eran sus días en el congreso en unas reuniones improductivas de 5 horas la burocracia y y y y digo no no la hago ¿sabes? lo que sí la hago es trabajar en el sector privado para resolver problemas públicos eso sí la hago y eso es muy divertido muy entretenido ojalá sea rentable pregúntenme en 5 años si toda esta aventura funcionó o si no pero por ejemplo y esto es algo que ojalá los inversionistas de lucha no escuchen pero incluso si es que lucha termina no siendo rentable y yo voy a estar súper orgulloso de que lo intentamos ¿sabes? porque estamos tratando de hacer algo positivo y al final la la pregunta que todas las personas y todas las organizaciones todas las personas y todas las organizaciones al final son las organizaciones son personas ¿no? la pregunta que todos nos tenemos que hacer todo el tiempo es ¿qué quieres hacer con tu tiempo? esa es la única pregunta para mí que importa porque la gente dice no yo lo que quiero es ahorrar para comprarme esto y no sé qué y se pasan en unas vidas en las que conscientemente te dicen no yo estoy ahorita en esta chamba pero pero es porque en verdad me pagan bien y más adelante de repente voy a hacer un proyecto más adelante nunca llega y ese más adelante y luego te mueres y te mueres yo no soy religioso no creo que luego digas segunda oportunidad empieza de cero no segunda oportunidad claro tus átomos ayudan al pasto a crecer y esa es tu segunda oportunidad ya no eres Santiago ya no eres Diego ya no eres Joel eres la materia tuya que se desintegró y en verdad puede sonar un poquito crudo de mi parte pero si pienso mucho en la muerte como un ingrediente para tomar decisiones empresariales digo pucha si yo en el podcast salgo en la bicicleta me atropellan y se acabó toco madera toco toco madera este no es tan grande no es tan grande pero 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 claro habría estado orgulloso de lo que estuve haciendo o estaba el último día de mi vida o la última semana o los últimos 10 años que estuve haciendo la pasé bien estuve con mis perros estuve con mis amigos me maté de la risa hicimos el noticiero pruebo de las 12 express hicimos la tarjetita de le saqué la mierda del 2020 comenzamos un proyecto para reforestar viajamos a madre de dios vimos los árboles les mandaré después las fotos de que me voy a tomar con los árboles en madre de dios ayudamos mi mamá es venezolana detalle importante de por qué les he hablado tanto del proyecto de la migración venezolana me duele ver la xenofobia porque siento de alguna manera que están agrediendo a mi mamá entonces si me muero o cuando me muera espero morirme feliz de que dediqué mi trabajo y mi tiempo a las cosas en las que creo por las que realmente en el fondo de mi corazón me importan y no las cosas que la sociedad te dice que son las que el éxito esto la ropa mira mi ropa o sea yo mi ropa es merch tu propia merch yo una de las rodillas internamente decía no voy a descansar hasta poder estar vestido de pieza a cabeza ahora juntas las medias juntas tiene medias este mambo tiene sweatshirt y gorro algo te mandará el siguiente startup de lucha es el que saque pantalones lompa tiene que ver ropa de baño etcétera hay este juana ha hecho polo de cáñamo de hemp tienes mascarilla tienes mascarilla claro entonces entonces un gift shop entonces claro en mi presupuesto de lo que me preguntaste mi sueldo y esa vaina claro no tengo ropa no tengo que comprarme nunca este pero bueno esa es un poquito la onda en la que en la que estoy y donde ojalá así como les decía que hay muchas formas de ser parte de lucha otra de las cosas que siempre conversamos a la hora de de pensar en lucha ahorita estamos en un estadio tan MVP de lucha que estamos todo el tiempo cada cada estará bien lo que estamos haciendo fácil porque no movemos un poco la dirección hacia allá o hacia allá porque ahorita mueves 10 grados y pensando en los próximos 10 años de lucha terminas allá o allá por un movimiento una decisión chiquitita de hoy día y eso a mí me entusiasma bastante pero una de las cosas que sí tenemos claras es que hay el impacto directo de lucha y el impacto indirecto de lucha ¿cuál es el impacto directo de lucha? ¿cómo le va Juana? ¿cómo le va Juntas? ¿cómo le va la empresa Karen? ¿cómo le va la empresa migrante? ¿cómo le va la empresa de reforestación? y impacto directo medible ¿cuántos árboles plantaste? ¿a cuántas niñas le diste educación sexual integral? ¿cuántos tronchos vendió Juana? ya bueno no broma ese es el impacto directo medible de las empresas pero luego hay un impacto indirecto que es por ejemplo de repente alguien acá está escuchando y dice oye fácil mi restaurante lo vuelvo a empresa B luego hay un impacto indirecto que es que alguien dice oye la próxima inversión he sacado mi plata de la FP para invertir en una startup ¿por qué no lo invierto en una empresa consciente? y ese es un poquito el rol que Lucha quiere tener en la sociedad así como Mambo claramente ha tenido un rol de cuestionar algunos absurdos del mundo empresarial de no sé tienes que vestirte así para ser un consultor por ejemplo una de las múltiples cosas que Mambo ojalá haya contribuido positivamente en los lugares donde ha trabajado Lucha también apuesta por tener un impacto indirecto que no lo puedes capturar lo esencial es invisible a los ojos como decía el zorro del principito entonces en ese sentido yo creo que Lucha si es que es muy explícito en su impacto y en decir queremos lograr esto y estamos haciendo esto y por eso es que tú me dijiste oye ¿la haces venir a hablar al podcast? yo te negocié ahora no te dije ¿dónde vas? me dijiste se portó bien se portó bien obviamente ¿por qué? y esto es parte de mi rol también dentro de Lucha me preguntaba hace un rato cuál es mi rol mi rol un poco es tratar de ser como una suerte de vocero de todas las demás personas que son parte de la comunidad de Lucha eso no me vuelve a mí el gerente general que está diciendo a Juana qué hacer y tal y a esto y eso y vamos a hacer ese proyecto y ese no sino simplemente soy vocero es como el chief evangelist me gusta hablar como se habrán dado cuenta estamos acá hace como seis horas hablando me gusta hablar y entonces uso mi placer por comunicar para comunicar algo en lo que creo que en esta oportunidad por el azar de la vida es lucha y puntualmente el impacto directo de los proyectos que estamos haciendo que ojalá prosperen y que si quieres invitados para tu podcast te consigo así un abanico hermoso invitados puedes invitar a Majo de Juntas puedes invitar a Cook de Ema puedes invitar a Nacha del proyecto de Karen en fin pero también está el impacto indirecto que es oye interesémonos como sociedad y como empresarios interesémonos más por el impacto positivo y y no y que no baste con oye yo pago mis impuestos es lo que se llama el cuarto sector las empresas B o sea tú tienes los tres sectores clásicos que son el sector privado el sector público y las ONGs y el cuarto sector es esa intersección entre estos tres entonces tenemos un fin social un fin privado o sea queremos sacar utilidades este y también queremos ayudar al medio ambiente al planeta Dalai Lama en el libro A Call for Revolution un llamado a la revolución dice el bienestar el bienestar y la estabilidad del planeta dependen de esta generación ¿qué hacemos? seguimos trabajando en lo que mierda sea consumiendo lo que mierda sea sin importarnos ah oe viste los incendios en Australia sí que va a ver ya siguiente tema o viste los incendios en Australia ¿qué hacemos para que no pase esta cosa acá en Perú? ¿qué hacemos para que eso no pase? oe me fui a Máncora con mi enamorada y vimos a los venezolanos caminando entre Chimbote y Trujillo ¿qué bat? no ¿qué bat? nada vamos a hacer un proyecto para tratar yo no sé si es que el proyecto va a funcionar yo no puedo garantir cada uno de esos proyectos compite en un mercado tiene que ganarle a competidores tiene que ser exitoso pueden quebrar esas empresas pueden pasar por la situación que pasó en Mambo en la pandemia o peor pueden nunca despegar pueden quedarse chiquitos quedarse en un impacto anecdótico no lo sé esa parte ya cada una de esas historias se manifestará según la gran complejidad del universo pero intentamos intentamos hacer algo algo positivo y eso da energía da felicidad me deja dormir bien y creo que creo que es una bonita manera de ver de ver nuestro nuestro privilegio finalmente estamos acá está bonito el clima hay aire acondicionado estamos en un edificio increíble después podemos ir a comer sushi donde nos provoque etcétera ese privilegio yo una manera que tengo de verlo es que ese privilegio no es nuestro realmente lo tenemos prestado ¿por qué? porque nacimos con él o porque nuestro trabajo también nos construyó un privilegio entonces ese privilegio está prestado hay que devolverlo a los árboles a los perros y una buena manera de una manera ineficiente para mí de devolverlo es haciendo una donación está bueno pero pero si es que ese privilegio lo inviertes y aprendes y luego una empresa como ustedes saben las empresas pueden una ONG difícil que crezca tanto hay algunas que crecen un montón porque tienen acceso a unos financiistas espectaculares y tal pero lo que crece así es las empresas el tema es cuando está así chiquita ¿cuál es la semilla? ¿es ganas de hacer plata? si es que la semilla es ganas de hacer plata y eso crece y fabulosos felicitaciones porque tu empresa haya crecido vas a haber creado una máquina va a hacer plata y que en el camino se va a comer el medio ambiente en el camino se va a comer los trabajadores en el camino se va a comer los proveedores en el camino se va a comer la comunidad en el camino va a ser la semilla va a decantar en el árbol entonces lucha son semillas lindas semillas de impacto entonces yo no puedo decir todas las semillas van a hacer árboles algunas se quedarán chiquitas otras incluso las sembraremos en la etapa de proyectos y el piloto no funciona entonces la semilla por más que la quería no prosperó pero ¿qué semilla sembramos? eso es básicamente lo que lo que estoy todo el rato pensando ¿cuál es la próxima semilla? yo creo que la van a romper ahí le dejamos la pregunta que lanzaste y la frase del Dalai Lama al público para que piensen ustedes cómo es que pueden aportar qué les apasiona a ustedes si quieren empezar una empresa B pueden hacerlo investiguen sobre el tema yo creo que la van a romper vamos a retomar esta conversación pronto a que nos cuentes las siguientes empresas que han sacado en un año liquidando activos votando a todo el mundo otra pandemia la empresa más capitalista claro denuncia un escándalo reputacional espantoso empresas cigarros nadie está en planía claro todo informal los inversionistas demandándome pero para los que están interesados en Mambo y en Lucha ¿dónde los pueden encontrar? mambo.p es nuestra página web de Mambo luchala.org es la web de Lucha y en Instagram es fantasmambo y lucha.movimiento vayan a seguir vayan a investigar vayan pensando sus negocios cómo van a ayudar al mundo y a ustedes mismos y cualquier cosa pueden estoquear a Joel en esas páginas y preguntarles a él y a sus empresas cómo ayudar a sus luchas a sus luchas vamos conversando gracias Gracias por ver el video.